Este es un gran paso para mí y para mi familia, agradezco esta casa universitaria. Gracias a los profesores he podido aprender y llegar a culminar esta meta y el esfuerzo también de mi familia. Estoy muy contenta de pertenecer a esta casa de estudios y le deseo todos los parabienes. Agradecerle a todos los que asistieron, a mis padres, a los profesores, esta universidad me ha enseñado mucho. Se me hacía complicado ver las metas, pero en estos momentos me siento ya muy emocionado y recontro feliz en este día. Estoy orgullosa de esta casa, la Universidad Católica C. de Sapiens. La Universidad Católica C. de Sapiens. La Universidad Católica C. de Sapiens.